La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Durante esta semana el Evangelio nos ha permitido reflexionar con la parábola del Sembrador y situarnos incluso nosotros mismos en qué clase de terreno somos o tenemos en nuestro corazón. Un corazón disponible para amar y recibir la Palabra de Dios es pedregoso, espinoso, un buen terreno o deja que a lo largo del camino se esparza la semilla del Reino de Dios, pero pierda el sentido por las preocupaciones de la vida. Así Jesús hoy nos explica en el Evangelio, este de San Mateo 13, capítulo 13, versículos 18 al 23, explica a los discípulos más sobre esta parábola del Sembrador. Primero, aquellos que reciben la semilla del Reino de Dios a lo largo del camino son los que no encuentran el sentido al Evangelio, a los que no quieren entender. Y viene el demonio y arrebata esta semilla del Reino de los Cielos. Luego también nos explica Jesús en el Evangelio de lo del camino pedregoso. Quienes recibiendo el anuncio del Reino de Dios no tienen la constancia, la perseverancia en la oración, en perseverar en la fraternidad, en perseverar en la fe para dar frutos para la vida eterna. También está la semilla que ha caído en los espinos. Es cuando hemos recibido la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida no nos permiten hacer crecer, permitir crecer la palabra de Dios en nuestro corazón. Así lo explica Jesús en el Evangelio. Y la tierra buena es el que entiende la palabra de Dios y da fruto. Y esta específicamente es la clave que todos debemos entender y vivir también y pedir al Espíritu de Dios que nos permita entender y vivir la palabra de Dios para que la semilla del Reino de los Cielos, esta semilla que hemos recibido de Jesús, de fruto abundante en nuestro corazón, entender la palabra de Dios y dar fruto. Preguntémonos si estamos dando frutos de vida eterna, si estamos dando frutos de vida cristiana. Es decir, si estamos amando, si estamos sirviendo, si estamos viviendo el Reino de los Cielos. Que todos seamos tierra buena para la semilla del Reino de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para entenderla y dar fruto. Que Dios les bendiga.